cualquier cosa usted cuando viene a la casa dice yo, hermano esto claro, este solamente es un proceso a la patria celestial y aquí podemos partir a la gloria de Dios es un privilegio hermano que me acompañen los hermanos de allá de Hollywood nuestro hermano Fernando, la congregación que está pastoreando es un privilegio grande me siento pequeño en este lugar hermano, de verdad se lo digo, gente tan especial nuestro hermano Julio, diácono dirigido, dirige la oración, el líder de los diáconos, hermano Ramón, tremendo mensaje ayer, poderosa palabra, la cruz de Cristo, hermano está tremendo y también aquí nos acompaña una joven, esta joven que está aquí tiene un don especial, hija de nuestro hermano Ramón y ella junto a nuestras hermanas han ido, yo las admiro verdaderamente a ellas como han ido a países allá de Sudamérica no, ayer su hotel estaba de lujo allí en el celular y dije yo, wow, vale que no me hagan criticar porque nos tragan la gloria aquí porque hermano, verdaderamente ellas han subido hermanas, ¿dónde es que han ido ustedes ahí, en esa montaña donde ni siquiera hay luz eléctrica allí? vengan hermanas, denos un saludo rápidamente y cuéntenos y luego retenemos Señor, les bendiga, es un gran privilegio estar una vez más en este lugar me ha dado tanta alegría ir a Tecate, allá en Mexicali hace más de cinco años que he conocido allí son unas siervas luchadoras, las admiro les preguntaban a los hermanos como fue la primera vez que estaba esa iglesia hecha de cartoncitos y ahora es su palacio y va a estar más grande porque somos hijos de un Dios todopoderoso voy a contarles un poquito de Panamá el Señor me ha dado ese privilegio de ser misionera salgo a otros países es un gran privilegio una mujer ignorante, yo soy nacida de El Salvador una mujer ignorante que ni siquiera estudió aquí mi madre solo me dio primer grado porque yo era la mayor de todos mis hermanos, éramos once yo era la que cuidaba a los niños yo era la que ayudaba a mi madre, no me dio estudio pero el Señor le plació que yo fuera a los Estados Unidos y ahora voy a otros países donde el Señor me manda quiero decirles a la comarca allá se va en, no sé cómo le dicen aquí, a las trocas allá le dicen chivas esos están forrados, les ponen como tablitas alrededor es la única que puede llegar cerca de donde nosotros vamos pero esa se sube, están bien preparadas están bien preparadas porque no cualquiera sube puras piedras, ahí sí, le digo que hasta con dolor de costillas termina uno pero cuando uno anda en el camino del Señor el Señor le da la fuerza le da la fuerza vamos para allá con mi hermana Silvia somos las mayores pero tenemos ese gran privilegio caminamos, salimos del día dice nuestro misionero dice, este es su día de descanso el día que llegamos de California California